Y tenemos más información en desarrollo, preste mucha atención porque seguimos hablando de las condiciones climáticas y las diferentes emergencias que se presentan en territorio guatemalteco. Hablamos específicamente del deslizamiento de tierra y caída de un muro sobre una vivienda ubicada en inmediaciones del barranco en la colonia Lodebran 2. Vamos a contactarnos con el periodista Alfredo Mendoza para que nos amplíe todos los detalles. Así que adelante Alfredo, ¿cuál es el panorama allá en Lodebran? Así es, gracias y muy buenos días amigo televidente, compañeros de TN2 Noticias. Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Tenemos información importante y es que las lluvias están causando estragos en distintas regiones del territorio nacional guatemalteco. Sin embargo, pues no hay que ir tan lejos. Incluso en la ciudad de Guatemala y los municipios aledaños ya se reportan algunos daños. Me he trasladado para la colonia Lodebran 2, ubicada en la zona 6 del municipio de Misco. Al final de la 50 calle, justo iniciando prácticamente la ladera que da paso al barranco, se encuentra la vivienda de Doña Elodia Duarte. La noche de ayer esta vivienda fue afectada severamente por el deslizamiento de tierra y también por la caída de un paredón que se ubica acá en el sector. A mi lado se encuentra Doña Elodia. Buenos días, mucho gusto Doña Elodia. Para que nos pueda comentar, fue sorprendida usted me imagino con un fuerte estruendo cuando esta estructura pues colapsa, se desliza la tierra y este paredón cae sobre uno de los cuartos de acá de su vivienda. Sí, fue sorpresa para mí, pues me asusté más que todo porque yo no estaba durmiendo todavía, estaba viendo tele en el sillón, pues yo siempre miro noticietes y que si cuando me di cuenta yo del cuentazo, se me controlaron los nervios y no hallaba qué hacer. Se me olvidó el teléfono, pero las vecinas de arriba oyeron y me llamaron, ¿qué quiere que hagamos? Ah, le dije, ¿qué podemos hacer? Le dije, vamos a llamar a los bomberos, me dice, está bien. Sí, un poco nerviosa le dije yo, pero ahorita voy a ver, le dije, abrí la puerta yo del otro. No, 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 no se pasaron también gente de los ambos dos callejones y como unos andan en la pena dijo y otros en la repre pena yo no me quise salir porque lo poquito que uno tiene, tan caro que está la vida hoy para volverlo a hacer Claro, Doña Elodia, pues muchas gracias por la entrevista y por dejarnos pues grabar acá en su vivienda que ha sido severamente afectada ya pues la propia Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha indicado que esos espacios son de alto riesgo y sugiera a las personas poder evacuar de la forma más inmediata posible, ustedes pueden observar esta ladera se encuentra totalmente saturada ya lo ha indicado Insibume en sus últimos reportes, pues manifestando que los suelos han llegado a su límite de absorción es decir, prácticamente lo que se viene ahora pues son deslizamientos derrumbes como lo estamos reportando en este momento, incluso acá uno de los paredones que se encontraban ubicados en la parte posterior de este inmueble ha caído sobre una de las habitaciones afortunadamente Doña Elodia no estaba en esta habitación sino otra historia estaríamos contando ella se encontraba pues en su habitación en donde duerme, en donde tiene su cama ha manifestado y ha pasado prácticamente en vela toda la noche esperando y analizando qué poder hacer indica que pues reside junto a su hijo y su esposo ellos se encuentran trabajando a esta hora de la mañana pero usted puede observar acá pues cómo ha quedado esta vivienda la parte del ingreso pues es un lugar de difícil acceso y pues ha costado llegar hasta este punto porque se encuentra pues prácticamente el paredón cruzado y pues deslizamiento de tierra que se ha dado acá en este sector y como esta vivienda pues también existen muchas otras viviendas que viven en áreas aledañas a los barrancos integradas también en los mismos que están corriendo riesgo las autoridades ya han pues hecho estos avisos correspondientes a las personas para que puedan evacuar estos espacios porque en cualquier momento se producen otros eventos de similares condiciones debido a la saturación del suelo el pronóstico ha sido también de pues que las lluvias se intensifiquen y esto podría perjudicar hasta incluso ocasionar una tragedia que es lo que se quiere evitar en este momento antes de que pues las lluvias pues sean más fuertes es parte pues de la información que tengo junto a mi compañero Luis Raimundo estamos ubicados acá prácticamente al final de la 50 calle de la colonia Lodebrán esta mañana pues por momentos se ha percibido una leve llovizna como pues en este preciso instante y pues es una situación que preocupa tanto a doña Herodia como a los vecinos del sector que en cualquier momento esta pues tierra, esta ladera que se encuentra acá a un costado pueda seguir deslizándose es parte pues de la información que tenemos una situación que ya la conocen las autoridades y por supuesto le han recomendado a la propietaria que pues reside en este lugar poder evacuarse de la forma más inmediata posible ya escuchábamos la historia de esta persona al momento de que los bomberos se presentaran al lugar también personas ajenas vinieron a este punto y esa es la pena de esta persona poder pues marcharse de este sitio y tener el temor de que alguna persona se acerque a llevarse algunos de los objetos o artículos materiales es parte pues de la información que tengo a esta hora junto a mi compañero Luis Raimundo vamos a estar recorriendo otros puntos tanto en la ciudad de Guatemala como en los municipios aledaños para que usted conozca qué es lo que surge a esta hora de la mañana y cuáles son los efectos de estas lluvias esto no es un fenómeno particular son lluvias de la época propia de invierno que están causando ya algunos daños tanto en la meseta central como en regiones del norte, occidente, caribe y sur del país es la información que tengo regreso a estudios central pues son los efectos cheieller con un trato una parada que si hay